Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Smile Maniatic, Gerardo Cristobra Flores, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana Jota, Carlos González, Naegi Gaelum y Cristian Javier, así como a Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. La explosión fue muy grande. Arenita tuvo una compusión, sin mencionar también mi estado. Ella tiene una fuga en el casco y aún así, aún así está dispuesta a pelear. Necesitas salir de aquí, Arenita. El océano no es lugar para una ardilla. Ya sé que no irás a ningún lado por tu cuenta, así que déjame tocar una última canción para ti. Lo siento, Arenita. No puedo ver cómo pierdo a otro amigo el día de hoy. ¡Agárrenlo! ¡Calamardo! 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 ¿Quieres ir a pescar medusas? Ya te había dicho que no. Pero, Calamardo, los amigos se suponen que hacen cosas juntos. ¿Cuántas veces debo decirte esto? ¡No eres mi amigo cabeza de esponja! ¿En serio? ¿En serio no somos amigos, Calamardo? ¡Ay! ¿Pero ahora qué? ¡Patricio! ¿Por qué no vas a ser de estúpido en otro lugar? Ya le dije a Movesmoja que yo no... ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Atrás! ¡Detente, por favor! ¡Debo obedecer al llamado! ¡Te dije que retrocedieras! Movesmoja Lo siento, Movesmoja Lamento no haber sido un mejor amigo ¡Alimentense de su cerebro! ¡Alto! ¡Tú me mentiste! ¡Hermano, únete a nosotros! ¡Ahora puedes alimentarte del torturado! ¡El torturado! ¡Solamente es un oso oso! ¡Eso es mentira! Tu llamado decía que todos debíamos reunirnos Pero solamente Cangrejo conocía lo que pasaba de adentro ¡Calamardo! ¡Bob Esponja! ¡Ninguno de ellos sabía acerca de las Cangreburgers! ¡De que estaban hechas de Patricio! ¡De carne de Patricio! ¡Espera, hechas de qué? ¡Si es que ellos nunca supieron eso! ¡Entonces no sabían que estaban comiéndonos! ¡¿Por qué deberían ser castigados entonces?! ¿Por qué ellos jamás preguntaron? ¡Ya basta! ¡Kakatoa! ¿Acaso piensas que ya me venciste porque me perforaste el corazón? ¡Yo tengo tres! ¡Ahora! ¡Hacabemos con esto! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Cómo?! ¡Pobre Esponja! ¡Pensé que! ¡Que te había! ¡Ma! ¡Mata! Y así fue Patricio Pero las estrellas de mar no son las únicas capaces de regenerarse Las esponjas de mar también pueden volver de una minúscula célula Y créeme amigo En verdad te ensucias mucho al comer Así que he estado creciendo dentro de ti Patricio Tú Y en cada copia de ti que se alimentó de mí Pero ahora Ahora es tiempo de que vuelva a ensamblarme Así que ¿Por qué no gozamos juntos? Y como hubiera dicho un buen amigo mío antes F es el fuego para incendiar toda la ciudad U es el uranio ¡Bombas! Enes no dejes sobrevivientes ¡A ti en el mar azul! ¿Tienes idea De cómo se alimentan las esponjas Patricio? ¿Por qué no me dejas enseñarte? Nosotros absorbemos la comida a través de nuestros poros Hacia nuestra torne ¡Aaah! 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 ¡Te tengo! Filtramos los nutrientes Hacia cada una de nuestras células intestinales Y después ¡Expulsamos el desperdicio! ¡Aaah! Así está mejor Ahora solamente queda una estrella de mar pendiente ¡No! ¡No por favor! Lo lamento Bob Esponka En verdad Yo Yo lo siento Lo lamento No sabía que tú no Lo comprendo Patricio Pero no estoy hablando de ti Lo que te fue hecho fue algo monstruoso Pero aquello que tú dejaste en convertirte Es algo mucho peor Y por eso Debo detenerte A pesar de toda la diversión que esta monstruosa pelea pueda hacerme ver Esto solo va a ser una cadena interminable de regenerativa Creo que sería mejor si atacáramos con un plan Esponka Él puede regenerarse de todo Plankton nos enseñó eso Sin embargo También nos mostró su única debilidad El fuego Comienza uno Apenas estoy calentado ¿Cómo podría empezar un juego? No sin saber que fue de alta Después de que hubiera tocado mi última melodía ¿Cómo saber si ella estaba A salvo? Gracias a Leptuno El chico Persever aún no había crecido A Leptuno tenía todas las intenciones de volver hacia el mundo Pero ¿Cómo hacerlo si es un asco? El chico Persever le mostró su plan Él Le entregó la estrella que se retomaba Mía creado hace mucho tiempo atrás Su verdadera máscara No solamente le otorgaba poderes inimaginables Sino también Le permitía respirar debajo del agua Ahora Era la oportunidad de Arendita De regresar a la batalla Pero 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 Si estamos debajo del agua ¿Cómo se supone que vamos a iniciar un fuego? ¿En serio? ¿Ahora acaso la física importa? Ahí está El monte de fondo de bikini Pero Eso también es un volcán Que ha estado durmiente por años Lo tengo ¿Por qué no tomamos el monte de fondo de bikini Y lo empujamos hacia otro lugar? ¿Cómo eres estúpido, Patricio? ¿En verdad debería? Oye, espera Eso Eso no es una mala idea después de todo Ah, de acuerdo Literalmente no haber una montaña Puedo hacerlo Solo Necesito Suficiente Impulso Expulsar la lava Puedo hacerlo Aquí en el caño No puedo hacerlo Solo Pero ¿Pero qué? Ah ¿Si era Arendita? ¿En serio eres tú? Y chico, pero se sabe también Pero Creo que necesitaré más ayuda a ustedes dos Para mi poca imaginación Nunca pensé que Arendita pudiera vivir con más apoyo Del que ya te anhelamos Así es Moves Boca sobrevivió Y está pateando traseros Pero Arendita Entiendo el plan Hacer un cáten en el suelo volcánico Y así dejar que la lava se expulse Para que pueda llegar a esa estrella asquerosa Pero Es un viaje de no retorno, Arendita ¿Qué es lo que piensas que? No No, no pienso dejar que hagas eso Sacrificarte por nosotros Por el suelo marino del que tú no eres parte Eso no es justo, Arendita No es nada justo Sin embargo Después de haberlo perdido todo La solución de Chico Percebe era bastante Bastante obvia Él lo iba a ser Era su misión de tener el mal de cualquier manera Además Así podría honrar a un viejo amigo Espera ¿Qué es eso? Su estómago Se está Está tragándose todo Cuidado Chico Percebe Será mejor que te apures Arendita Vamos La señora Bob Y sus apólicos Motorizados Empezaron a abrir el cáter desde afuera Mientras el Chico Percebe Mientras las llamas de la lava Empezaban a caer sobre él Bien Es nuestra oportunidad Vamos No No Corran Salgan de aquí Se está debriendo Vamos Exploca Krakatoa Todos en la capas con lo que podemos Arendita como la ruedura que era Y yo con ataque Sentida Pero aún así Llegamos tarde Bob es Boca No puedes escapar Esta vez Tú vas a quedarte Conmigo Para siempre El tiempo ha llegado para ti Para pagar el precio De tu Inexistente Piedad Patricio Tú devoraste mi carne Durante años Durante años sin siquiera Tener La decencia O importarte De saber de dónde venía La carne que consumías No No Yo no sabía Pero tu ignorancia No te absuelve de nada Una vez Que desataste Toda y cada una de mis células En tu cuerpo En el que yo pueda terminar Arenita y calamardo Y el resto de fondo de bikini Ellos van a crecer Y van a ser parte De algo majestuoso Van a ser parte De mi armada De estrellas Y nosotros Nos vamos a esparcir Alrededor Del océano entero Consumiendo Todo Indiscriminadamente Igual que tú Pero primero Voy a gozar Arrascándote cada pedazo De tu ser Garry 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 Si También acabaré con Garry También me uniré a él Espera Garry No Bien hecho Garry Le diste directo Al estómago Se está desinflando En un punto Había olvidado Que los caracoles De tritón Se alimentaban De las estrellas marinas Por suerte Para nosotros Garry Debió de haber sido Un pariente De ellos No Arquita No podemos Siernos Espera Aún puedo salvar A Bob Esponja Aquí está Vamos Vamos Un gran pedazo De dolor En el trasero Debemos De pedir Esta cosa No Bob Esponja Sálvame Ahora Lo siento Patricio Él El Todopoderoso Ha sido lastimado De pies a cabeza Devuelto a las llamas Del eterno mar De sus insidiosas ruinas Y en combustión La perdición Del fondo marítimo Ahí donde nacen Las torturas Y las ademantadas cadenas Del fuego Capital Alzando Y desafiando Con sus Omnipotentes Brazos No Bob No Los tengo Después de un mes Fondo de bikini Fue todo destruido Pero Algunos habían quedado Para reconstruir Sus vidas Otros Otros Habían vuelto A la normalidad Pero su destino Ya no estaba En la ciudad Pero Muchos Muchos No pudieron Dar el siguiente paso A perdonar Como mi amiga Perlita Ella odiaba Patricio Ese cobarde Dijo Esperó a que Ella fuera Lejos En un viaje Escolar Para que pudiera Tener las garras De cangrejo A su merced Ella dice Que si se hubiera Enfrentado Cara a cara Con Patricio No habría durado Mucho Contra las más Poderosas Criaturas Que el océano Pudo ver Las ballenas Obviamente Tiene cólera Cólera Porque piensa Que en verdad Debemos de solamente Perdonar a Patricio Por lo que hizo Porque simplemente Lo siente Ella dice Que cangrejo Merece justicia Pero Arenita Arenita le dice Que su padre Fue lo que empezó Todo esto Que a pesar De todo Don cangrejo Recibió Su merecido No tienes idea Arenita Jamás Debí De haberme Comido Esa cangreburger A medio Cocinar En serio Quisiera 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 solamente Sacarlo De mi mente Sacar también De mi mente Al torturado Quisiera jamás Haber sabido La verdad Arenita le dice A Patricio Que eso ya no importa Que ya no hay Marcha atrás Que lo único Que podemos hacer Ahora Es mirar Al futuro Un nuevo futuro Con color Con color Burgers Hola Arenita Me alegra Mucho De verte De hecho No te había agradecido Todavía aún Por bueno Todo lo que Lo que hiciste En mi ausencia Y discúlpame Por tampoco Tener tiempo Para ya sabes Convivir Como antes Pero he estado Ocupado Que puedo decir La gente Al final También necesita Alimentarse Y con Don cangrejo Y plankton Fuera del negocio Bueno Necesitaban Un nuevo restaurante Y parece Que a ellos Les gusta La comida Vegetariana Que les ofrece Color Burgers Ella me ve Con un temple Algo serio Me dice Que había estado Hablando Con Patricio Y que le había Comentado Que todo había Empezado Porque comió Una cangreburger A medio Cocinar ¿En serio? ¿Eso fue Lo que Lo inició? Y después Me dice Que yo Jamás había Dejado Una cangreburger A medio Cocinar Que eso Que eso No era Algo Digno De un Cocinero De mi Talla Que eso Había sido Deliberado Ay arenita ¿Con quién Más Has hablado De esto? Si el video Te gustó Te pido Que des like Y compartas Con todos Tus amigos Que disfruten De este mundo Sígueme En mis redes Sociales Dado que ahí Voy a empezar A subir Los videos Que empezaron A bajar Por copyright De mi canal En este caso La saga Completa De guerra Mundial Z Te ha hablado Tu tío El Batzi Y te deseo Buenas noches